Para ser muy buena en los negocios Hay que ser muy buena persona En sus manos tiene buenos socios Contatos que operan muchas horas Quiero mencionarles a un amigo Es como mi hermano hijo de sangre No compartimos el apellido La lenta de hecho que así lo llame Su imagen siempre llevo conmigo Para ser un consagro la esperanza De reencontrarme otra vez contigo Me diste consejos y enseñanza A los diecisiete me salí Pero fue para mejor vivir Con dinero de salir adelante Siendo fuerte aunque falte bastante Siempre lo humildaba por delante Y tengo muchas metas por cumplir Ya compadre Ramón Y yo creo que así lo humildaba por delante Y yo creo que así lo humildaba por delante Y yo quiero ver